Hola, tíche. Hola, tíche. ayer no estuve es que vieras que problema tengo aquí que hay un poste donde están todas las conexiones y cada vez que se suben ahí me dañan el internet siempre a probar la potencia y todo eso y siempre dejan algo mal conectado ahora me enojé yo y les dije que vieran el que mandaban que se fijara que tocaba porque esto es siempre o me dejan dañado el cable o el internet pero todas las veces que se suben ahí no hay miedo que terrible bueno regáñalos no sirve mucho pero bueno por lo menos le quita la cual era hello galileo i have a big trouble oh really yeah with the homework number nine number nine may i share one minute my screen sure please okay let me see here this is un struggle the following sentence etc 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 it's capital layer and question mark and period i use all all in this case all in this case say we wouldn't stay in this place we wouldn't stay in this place that is struggle it is the point or period it is the capital letter and that's wrong i don't know i think that the i'm not sure if this is the apostrophe okay will not i i try with will not no no but it is it's correct the contraction but i'm i think that is not the apostrophe that that sentence is without period oh without period yeah don't don't stay without period all anymore no it's bad yeah but i think that is not the apostrophe it's space more space maybe es que el apostrophe no queda no queda así inclinado ajá es el palito recto es que no es como una comillita esa es la tilde where is where is in my keyboard ese es tilde si ese es tilde ese es ese ah ok picture oh oh pero aquí voy a estar presente que por cualquier esa no es pregunta ah pero comienza con wood si pero no no es que no comienza con wood tiene que tiene que ser el orden o sea que ahí es he will yeah that is not ok ah pero ahí está wood si ajá yo me estaba dejando llegar llevar por la guía yo me dejé llevar con si yo la hice como en tres veces por eso les digo lo que está ok pero si la hago ahorita entonces he would like to buy buy there again oh again there there again can check yo me estaba dejando llevar por la guía si empieza con wood es cuestión si yo probé ay que ese ayer no le atinaba por eso les digo que voy a decir yo sé cuáles son ah no pero practic practic si aquí aquí debe ser la post también entonces wood aquí está that is the homework nine nine yes what is si tengo que reportar eso esta 20 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 solucionar ahí el problema del ejercicio permítanme ok tengo que mandar eso para que vean permítanme 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 no not yet ok great algo otra cosita de la plataforma que hayan encontrado algún algún error por el momento solo eso no estaba yo confundido porque estaba siguiendo el patrón verdad pero ya cambiándolo como me dijeron los compañeros sí 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 pero es un error acá porque sí da la idea de que comienza con con wood y no es esa la respuesta perfecto Ok. Ok. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! José Galileo Barrera. Present. Welcome. José Jonathan Vigil. Just coming. José Jonathan Vigil. Good evening. Okay, hello. Hello. José Rodrigo Hernández. Catherine Marcela Castaneda. Present. Welcome. Laura Carolina Vigil. Present. Welcome. Maria Concepción Cerón. Present. Welcome. Maria Ivania Palma. Present. Welcome. Mauricio Antonio Rivera. Not here. Mayra Veralice Moreno. Ajit. Zaira Marleni Larín. Present. Hello. Welcome. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Welcome. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Welcome. Karen Vanessa Morataya. Karen Vanessa Morataya. Oh, she said that she had an accident. Oh, she said that she had an accident. Mauricio Antonio Reggiana. Not here. And Rocio Lourdes Pimentel. Present. Okay. Teacher. Good evening, everybody. I'm Arnoldo. I'm here. Okay. Arnoldo. Welcome. Thanks. Okay. Very good. Well, as usual, every Friday is a review of the week. Okay. A unit of... We have studied during the week. So we are going to do some activities to practice the topics we have learned in this unit. Oh, send me something. Maria. Okay. Hello. Hello. Very good. Okay. So let's start with... Well, first, just let me remind you that today you must... Have done all the exercises from section two and the midterm exam. Because tomorrow morning... We send the grades to the office. Yes. All right. Yes. What is the limits or this time to make the middle test? Midnight. Thank you. Okay. Teacher, thanks for the help with the final part with the middle. Okay. So... Thanks to Brian. Okay. I'm sorry. I was in a meeting when you called me. But... Sorry for the interrupt. No, no, no problem. Okie dokie. Wow. Am I sharing? No, I'm not sharing. Okay. The first thing in this review is vocabulary about the different steps to follow when making an online purchase. an online purchase. Okay. The idea is to match the phrases. Okay. Hay que emparejar las frases, no? De los diferentes pasos. To follow when making an online purchase. Do you remember? How do we match this? Let me get the arrow. Credit cards, what? To purchase credit cards, the price, credit cards to your account, credit cards. Information, said someone. Do you agree? Everybody agrees? Todos están de acuerdo? Yes. 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 Okay. Then the other step is confirm your information. Submit. 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 Information of payment. Information of payment. No, 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 no. Billing address. Your information billing address. Yes. 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 Billing address. Yes. Billing address. Okay. Okay. Then select the items. To purchase. To purchase. Okay. Select the items to purchase. Okay. Select the items to purchase. Billing address. Billing address. Billing address. Billing address is done. It's taken. Information. No. Information. Right. Billing address. Yes. Yes. Ah. Entonces confirm your information. Submit. 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 Jejeje. 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 oh maybe he's a liar maybe he's a liar hey where is the book where ah my files yay my mom and i need to open the book in my cell phone to see it at the same time. Ok. I'm sorry, Wendy. Ok, teacher. Ya está acostumbrada. Oh! Bueno, ya nos conoce. Ya lo dijo Yereya, por eso no se casa. Ah, ¿saben por qué no me hacía sentido? Porque falta el AND. And submit. And submit, sí. Así dice. Confirm your information and submit. No lo vuelvo a hacer, Wendy. Hoy. How many times? Hoy. Ok, vamos en cuál. Check. The price. Check the price. Check the price. Ah, ok. Confirm the method. Of payment. Of payment. Of payment. And log in. To your account. To your account. To your account. Now, what is number one? What is number one? Go to the online web page. Go to the online web page. I'm going to poner a car. One. Ok. What is number two? Log in to your account. Log in to your account. Two. Two. Hey, come on. What's going on? Two. What is number three? Select the items. Select the items. Select the items. 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 Select the items. To your purchase. Select the items. Number three. Digan, pues yo solo estoy escribiendo. Yo no. I'm just writing. Ok. Number three. Number four. What is the next step? Check the price. Yes, check the price. Yes. Ok. Number four. Check the price. Number five. Confirm the method. Confirm the method of payment. Confirm the method of payment. Of payment. Ok. Next. Credit card information. Credit card information. Good. Next. Write billing address. Write your billing address. Seven. And the last one. Confirm your information and submit. Very good. Let's practice the pronunciation of these steps. Ok. Number one. Go to the online webpage. Repeat. Go to the online webpage. Online webpage. Web page. Web page. Web page. Web page. Ok. Good. Number two. Log in to your account. Log in to your account. Log in to your account. Ok, número 3, select the items to purchase. Ok, come on, repeat people, select the item to purchase. Good, number 4, check the price. Number 5, confirm the method of payment. Number 6, credit cards information. Credit cards information. 7, write billing address. Write your billing address. Ah, he le faltan your tambien, man. Ok, and 8, confirm your information and submit. Confirm your information and submit. Ok, very good. Those are the steps to purchase online. I don't like that one. Ok, this one. Read the description and write down the correct demonstrative pronoun. This, not these, those. Let's see. How could you buy something like, talking about a purse in your hand? You know? This, that, these, or those. Talking about some, a purse in your hand. Something do you have in your hand? This. Purse. This. Ah, ok. What is a purse? It's like a bracelet? No. Billetera. Yes. Billetera. Billetera. Billetera, but, I think it's a female. Billetera. Es, es como un bolso, una cartera de mujer. A purse, porque billetera. Wallet. Wallet. Es wallet. Como la del, la del varón. Es wallet. W, A, L, L, E, T. Wallet. Burse es el bolso de mujer. Ok. Reports are very heavy. With a pile of reports on your lap. What is your lap? Como laptop. Que es la lap? El lap. Busquen, busquen. With a pile of reports on your lap. What? El regazo. El regazo. Palabra rara en español. Regazo. Siéntate en mi regazo. Uy. Ok. Entonces. This, that, these or those. Tiene una pile of reports on your lap. Here. ¿Y? Tiene una pile de reportes. Un montón. Un puño. Entonces, ¿así? ¿Así? No, dos Ah, plural Dos ¿Sí? Dice No, dos Dice ¿Así? Dice Ok, these reports are very heavy, good, number three, I had to wear comfortable shoes I bought during a long walk I had to wear Comfortable shoes I bought This 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 comfortable No Yes Why those and not these Is past Is past Yes, Wendy Excellent, Wendy Y yo sin creerle Que bárbaro Those Why? Because it is past Ok During a long walk So, yo tuve que Usar Esos zapatos confortables Cómodos Que compré Está hablando del pasado De algo que ya sucedió Atrás Entonces No está a la mano Four Can you bring me Cop I left In Anna's desk Pointing At a cop On a far Desk That Pointing What is pointing? What is pointing? Señalar Apuntar Señalar Apuntar Asi Verdad Con el dedo You That Teacher That Perfect Because This One Is singular And is On a far Desk Number Five How many Are Are Mr. Pineda's Children? Children? This About a picture Hanging On The Wall This That That Is singular Nope Children? Children? Dos Lotería Ah Come on Those Why Those Children? Is singular Or Plural? Plural Plural The Picture Is Hanging On The Wall Yeah That Means It's not On Your Hand Time Okay Ay 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 Si lo subo se van a Bueno un poquitito Se movio Teacher Yes I'm confused Okay You're confused Yo What happened? No No I'm not pointing the I'm talking about a picture that is hanging on the wall but I'm talking about the children not about the picture Exactly Exactly I'm talking about the children You know I am out of context Yeah The sentence is not about the picture the sentence is about the children On the picture That are into the picture Yes That's why En los paréntesis dice acerca de la pintura en la pared Yes There is a picture Picture es una foto En la foto En la foto En la foto de los Por eso es mi confusión Porque dice Hablando acerca de la pintura que está sobre Que está en la pared Y que hay en la foto La foto colgada en la pared teacher Pinedas children Pinedas En la foto Estos son los niños Ok teacher Gracias teacher por ayudar No, no estoy diciendo Esa es la foto Si no, esos son los niños Si teacher Ok, ya 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 capté la idea Ok Gracias Number six In picture You see my wife And daughter Ah This is different In that In that picture In that picture Because you That picture Ah Yes Yes Y aquí por qué no vamos a usar dos Como en la otra Yes Yes Because it's not Ah Porque habla de la pintura Directamente No digan pintura Foto De la foto, perdón Foto Una imagen Ya, pintura es painting Painting Hola Hola I'm so sorry For Don't be sorry I'm so sorry But Please Let me ask About The Middle test There are One Question Or There are One sentence There is There is Please Let me show The screen Okay 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 Can you see it The rail mark Yes Yeah This is I will change There is An error There is An error Yeah You need To add The word Like Like Yeah I would like To Yes Change This Pro Mm-hmm Thank you Check Okay Thank you I'm so sorry Thank you Okay Very good Yeah Yeah En esa Y creo que lo puse en el Whatsapp No se si lo puse Thank you too Si verdad Yes Que hay que agregar la palabra Eh Like I'm sorry I didn't see No be sorry It's okay That's okay Okay Vaya se nos borró todo Pero ya lo tenían ¿Verdad? Si no lo tenían Háganlo Okay Very good Thanks Galileo Everybody It's Galileo's fault My bad My bad My bad Yes Yes Where did you go, Brian? That That Is That No, no Era ¿Por qué Por qué dijimos Por qué Por qué estamos hablando de la picture In that picture You see My wife And daughter en este caso se está hablando de la picture, no de las personas. Ok. Well, because there is a couple of things that is going to take some time. Well, last night I asked you to create a conversation. The problem is that I cannot give or split the class in the same groups. Well, actually, maybe I can do it, but... Vamos a ver. Oh, aquí está. Ok. Para crear las mismas parejas con que terminamos ayer, verdad, que estaban haciendo una conversación. ¿Recuerdan? Díganme con quién estaban para hacer aquí los grupos igual, porque si luego automáticamente van a ser diferentes. Rocío en mi teacher. Ah, Rocío en Arnoldo. Ok. Arnoldo en Rocío. Ok. Ay, qué bonito está esto. A ver, ¿quién más? Jacqueline Teacher y... Jacqueline... Rodrigo, recuerdo. Rodrigo. Oh, Guillem. No me recuerdo. Yes, yes. Yes, yes. Ok. Jacqueline Rodrigo y Laura. Yes. O usted no. Yes. Ok. A ver, otro. María Concepción. María Concepción. María Concepción. Y Zaira. Y Zaira. Ah, María Concepción. Y Zaira. Ah, María Concepción. Sí, pues me doy un bailo rápido y me conecto ahí. Ah, vaya, vaya, pues. Vaya, pues. In my case, I remember Dinura Alejandra and me. Yes. Wendy Dinura. Dinura and Wendy. Yes. Perfect. Frida. Frida and Javier. Ok. Trú, trú, trú. ¿Quién más? Brian, ¿con quién estaba Brian? Yo estaba yo solo. Me fue el wifi teacher. Ah, pues vaya. No estaba nadie teacher. Yo no estuve anoche, ayer. Ya, pues vamos a poner Ana Lilian. Y vamos a ver después dónde ponemos a Jonathan. Entonces, Brian en Ana Lilian. Hola. Dice un poco, tengo grupo. ¿Quién? ¿Quién? María Iván. María Iván. María Iván. Ya ven, porque se van, pues. ¿Con quién me toca? Con Ana Lilian. Entonces, María Iván y Jonathan. Está bien. Y luego me quedan solo tres. In my case, I think I was with, uh. Karen. 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 vanica. Yeah. benicio. Benicio. Yeah viejo. Benicio. 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 Man? Benicio. Es una conversación model, y la idea es crear una conversación similar con diferentes vocabularios. I gave you some vocabulario para request a refund, y para responder a la persona que está requesting a refund, ok? So, prepare that conversation, practice it, and then you are going to present. Ok, so see you. I will give you ten minutes to do that. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Gracias. 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 Uh-huh. How can I help you today? Teníamos que practicar, verdad, esta conversación, verdad? Yes. Yes. No necesariamente tiene que ser tan larga ahora. Yes. It's not a long conversation, Brian. He's very short. Lo que le iba a preguntar, según lo que veo, es como hacer, hacerla referente a qué? Algún, algún problema. Yes. Um, ahí en el WhatsApp, hay otras imágenes que compartí ayer sobre otras expresiones para pedir un, un refund. Un refund. Un refund. Y para responder en una conversación de cuando se están pidiendo un refund. Mmm. Ok. Y debes utilizar también esas frases. En una conversación que van a crear. Un reembolso, verdad? Yes, you were right. Ok, teacher. Ok, see you. See you. Piquenme, piquenme. I had problems and I got out of the group of Jonathan. Oh. Thank you. 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 Gracias. Gracias. Okay, welcome back. Everybody's here. Yeah. Okay, I need to take the second attendance and I'm going to check if you have already finished or not with your conversation. Okay. Okay. Ana Lilian Reyes. Present teacher. Okay. Brian Javier Carmona. Dinor Alejandra Alfaro. Present teacher. Frida Janine Mejía. Present teacher. Okay. Javier Aldair Escobar. Present teacher. Good. José Arnoldo Mazariego. Present teacher. José Galileo Barrera. Present. José Jonathan Vigil. Present. Present. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Katherine Marcela Castaneda. Present teacher. Laura Carolina Vigil. Present teacher. Maria Concepción Serón. Maria Concepción Serón. Maria Concepción Serón. Maria Ivania Palma. Present teacher. Thank you teacher. Present teacher. ¿Quién fue? Maria. Mauricio Antonio Rivera. Mayra Beralice Moreno. Present. Present teacher. Present teacher. Jacqueline Gloribel Rivas. Present. Karen Vanessa Morataya. No llegó. Mauricio Antonio Orellana. Present. Okay. And Rocío Lourdes Pimentel. Present. Okay. Veamos los grupos. Me dicen cómo van. Arnoldo en Rocío. You finished? Yes. Okay. Rodrigo, Laura, and Jacqueline. Ready? Ready teacher. Good. Mary and Syra. Finished teacher. Dinora and Wendy. Finished teacher. Good. Frida and Javier. Finished. Good. Anna Lillian and Brian. Finished teacher. Okay. Jonathan and Ivania. No teacher, aún no. Galileo and Catherine and Mauricio. Yes teacher. Finished. Ready. Okay. Bueno, solo me faltan Jonathan en Ivania. Ta, ta, dah. Ta, ta, dah. Ta, ta, dah. Y quiere nos deja de último teacher. Ajá, pero ya no necesitan juntarse para. voy a hacer esto voy a enviarlos a todos de nuevo a las sesiones pero voy a autorizar que puedan regresar a la principal los que ya terminaron se vienen y así solo se quedan Jonathan y ¿y quién es? María Ivania María Ivania ¿Hola? todavía no hizo falta alguna cosita ya lo último también nos vamos a quedar con hoy vaya pues si hay otra opción aquí va hagamos así entonces ¿verdad? Ana Lilian Brian Jonathan en Ivania se quedan y los demás se regresan inmediata mismo no Gracias. Regrese. Y menos mal que en español, ¿Verdad? Sí. Decía la Rose en Titanic, come back, come back. Le gustó el pito, Batiste. Ah, sí, sí. Igualito te salió. Come back, come back. Quizás era igual que solo ellos se fueran, ¿Verdad? A la sesión. La próxima. Fuimos a dar una vuelta. Ya estamos aquí. Ve. Y me está mandando a llamar aquí a alguien. Dinora. No nos podemos salir, tíche de hoy. Ja, 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 ja. Vaya, ya regla entonces, a ver qué les pasa a estos niños. Din. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Yo luché y luché hasta que conquisté la tarea de ayer. No. No. Como a las 12 me costé lográndolo. Yo hoy no pude. Yo hoy me siento inútil. No, Arnoldo. Así va. Ja, 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 ja. Eso no se dice. Eso es como un extremo, no, Arnoldo. Así no. No. A ese nivel. El drama total. Éxito. Todos los hombres. Todos los hombres. Ah, ja, 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 ja. Son dramáticos. Y las mujeres también. Pero porque las maestras son mujeres. Oh. Se pusieron en modo dramático y ya no se salieron de ahí. En modo dramático. Oh, eso está bueno. Ahí se quedaron. No, oiga, oiga, Arnoldo. Dice de que los hombres son dramáticos pero porque las maestras son mujeres. Y dice. Ja, 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 ja. El señor tiene apagado el micrófono. Y yo va de hablar y a hablar aquí. Y dice que no me hacen caso que nos den... No me decen. Vaya, pues. Ya escucha Wendy va, teacher. Sí, no, ya, ya le escuché. La trae ahí. Okey, so... To cheer you up, Arnoldo. para levantarte el ánimo so you're the first one you and rocio okay are you ready but rocio you you are only showing us your ceiling it's time to start okay lights camera action good afternoon how can i help you good afternoon i need help with this lamp okay what is the problem with your lamp i bought it online and i did not receive the correct model what do you want to do with it i would like a refund my money would you like to change if for the correct model um no thanks i don't need i don't need any more i would like to refund my money i'm going to take care of this and refund your money sorry for the company thanks for your help okay okay very good excellent let me give you my virtual applause to you exitazo total yes yes completely okay question people not to rocio and arnoldos and not a lot of them us question what was the product they are we're talking about the lamp a lamp yes good good what was the problem with the lamp ah you were not paying attention yes yeah no okay the problem is that it was the wrong model she received the wrong model is that correct arnoldo and rocio yes the buy online is other model okay okay she received the wrong model and did she accept a change do she accept a change yes or no ah yes yes wendy says yes no she didn't want a champ ah money she wanted her money back okay pay attention pay attention pay attention i'm gonna ask you questions about the conversation and also ahí les demuestro si comprenden o comprendo yo también lo que están diciendo verdad así es que pronuncié pronuncié clearly para que les comprendamos lo que están diciendo very good arnoldo en rocio now the second group is rodrigo laura and jacqueline okay 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 no problem go ahead share your screen okay okay no problem go ahead share your screen okay permítame teacher good morning how can i help you hi i am returning something that about last week what would you like to return i am returning a computer what do you want to return this computer because i need a computer why more internal storage is this okay you have the receipt yes here is let me see i could change it for another computer what's more speed and more internal storage well i will have to pay more yes a little more how much more work i have to pay just one hundred and twenty five dollars okay you can make the chance thank you for you for sure perfect thank you thank you vamos a ver vaya quitemosla para ver si you pay attention pay attention no voy a decir nunca put attention pay attention pay attention let's see if you paid attention okay what was the product they were talking about the computer a computer a computer a computer okay why um why did the client oh no why the client was not satisfied with the computer this for the speed the speed and internal storage ah okay internal storage is that correct rodrigo laura yeah okay so is she going to get a refund no you um no 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 noflueno no no what did she get the client i said they bring other computer with more speed and more internal storage Ok, ¿for the same price? No, for $25 more. $25 only? No, I can't remember. It was a little bit more. How much was the difference? Don't pay attention. $125. Yes, I'm sorry. $125. Ok, very good, very good. Thank you very much. Group number two. Bye, vamos a ver. La próxima voy a preguntar directamente a algunos de ustedes, porque no están participando. No, group number three. Mary Ann Syrah. Ya regresaron todos. Sí, ¿verdad? Javier, Ivania, Brian. Ya regresaron. Ok. Yes. Mary. Mary. Entonces detenemos esto. Mary. Hello. Ok, Mary and Syrah, are you ready? Lights, camera, action. You ask them now, who can I help you? I want to return my comfort that I bought last week. I am glad, you know, I am glad to help you. What is the reason for returning it? It has a much respect and it takes long for me to realize it. I will ask the techniques technician to review it, would you expect a response for the following week? Of course, I am coming back the following week, I hope to help with you. We will return your company in excellent condition, otherwise we will return your money if the defect is manufactured. Thank you for your help. Okay, very good, very good. Okay, what is the product they were talking about? A computer. A computer. A computer. Okay, what was the problem with the computer? I know, I didn't understand. I didn't understand it either. I didn't hear teacher. Yeah, se le cortaba un poco ahí también, sonaba entrecortado. Okay, Mary, can you repeat what is the problem with the computer? Turn on your microphone, please. Ya se congeló. Justo en la pregunta. Bueno, si no, Zaira, creo que tiene mejor señal. Zaira, que ya. Hola, si se le oye todo cortado. Ay, están, están todos así. Ya, mucho mejor. Yes. Ah. So. Desde el teléfono. Ay, voy a conectar de los operadores. It has a to ridife. And it doesn't take long for me to relate it. It has a defect. Only that's, that's all I understand. ¿Alguien más le captó algo? It has a factory defect. No, no, de fábrica. It doesn't take long for me to release. Defecto de fábrica, algo así. Manufacturing. A manufacturing. Manufacturing defect. Defect. Defect, so. Ah, sí debería de ser. OK. 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 And. What does the company offer? A refund? A change? Ah, people. Other computer or money? Another computer or money? Hmm. Something different before. I remember. No? Computer imperfect. They offer a technician. Oh. To review the computer. Fix the computer. Yes. And. Give it. Perfect. And. If. Uh. The computer. Uh. Couldn't be repaired. They offer to return. Another computer. Or the money. Oh. Yes. Or. Am I correct? Am I correct? Am I correct? Syrah and Mary? Yes. Correct. That's correct. Right? OK. Very good. Thank you. Pay attention. Pay attention. Take notes. If possible. OK. Group number four. Dinora and Wendy. OK. 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 Yes. Ready? Help. How can I help you today? Eh. I would like to return this computer. When do you buy the computer? I bought yesterday. I bought yesterday. Was there something wrong with it? It doesn't turn it on. All right. Do you have the receipt? Yes. I have it right here. I'm going to take care this refund your money. Thank you for your help, Wendy. You're welcome. OK. Very good. What is the product? Computer. 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 Everybody's talking about computers. OK. When did she buy the computer? Yesterday. Yesterday. What is the problem with the computer? Don't turn off his computer. Turn off. Won't turn on. Turn on. Turn on. Cuando uno quiere decir algo que no está haciendo el equipo se usa want. 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 W-O-N-T. Pero eso es es prácticamente en la contracción de Will not. ¿Verdad? Won't turn on. No enciende está diciendo ahí. Por ejemplo, el, un, un microondas. Won't heat. No calienta. ¿Verdad? ¿Qué otra, otra cosa? Una. Un freezer. Un freezer won't freeze. ¿Verdad? Cuando no está haciendo lo que se supone que debe de hacer, se usa esa expresión, won't. ¿Verdad? Won't do this. Won't do that. No. Ok. Entonces, ¿qué diríamos? Won't turn on. Muy bien. Are they going to change the computer? Return the money. Refund the money. Refund the money. Ok. Very good. Next group is group number five, Frida. ¿Con quién estaba Frida? No me aparece aquí. Javier. Javier. Ah, ok. 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 Go ahead. Lights, camera, action. Do you see the image? Yes. Ok. Good morning. How can I help you? Hello. I'm returning a laptop. What is the problem with your laptop? Um, I don't know. It's not turned on. Ok. Do you have the receipt? Um, yes. I have the receipt right here. When do you buy the laptop? Um, the brochures make, uh, one year. Ok. In this case, we shall exchange the laptop. You are not entitled for a refund your money. It's ok. You can return by your new laptop on Monday. Oh, ok. Thanks. See you Monday. See you. Wow. Ok. Very good. Uh, what are they talking about? Uh, laptop. Uh, laptop. 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 Ok. Laptop. Vean de dónde viene esa palabra laptop. Dimos hoy la palabra lap. ¿Verdad? Laptop. ¿Qué era lap? Regazo. El regazo. ¿Y qué es top? Top. The top. The top. Arriba. Usualmente, ¿no? No le puedo usar una laptop. De ahí viene la palabra laptop. Sobre su regazo. Ok. Eh, me olvidó la conversación por estar hablando. What was the problem with the laptop? Want turn on. Want turn on. Okay. Want turn on. Want, want turn on. Okay. Okay. And, uh, is he going to get a refund? No. 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 ¿Por qué no? ¿Cuándo se compra el laptop? Un año hace. Un año hace. ¿Y qué es la solución que te permite? Change laptop o reforme el dinero. Only una opción que te permite. Change laptop. Change laptop. Okay, they say change laptop. Okay, and when is he going to get the new laptop? On Monday. Yeah, they say return on Monday. Okay, return on Monday. Okay, very good. Y eso que nos pusieron ahí la conversación, people. ¿Verdad? Pay attention. Pay attention. Okay, next group is... Anna Lillian and Brian. Where are you, Anna Lillian? There you are. And Brian. Where is Brian? And I see. Okay. Ready? Lights, camera, action. Hello. How can I help you today? I am returning something that about on Monday. What goal would you like to return? I am returning a car, a computer. What is something wrong with it? Yes, there is a problem with this software. What is working on it? The computer has gotten slow. The computer has gotten slow. Do you have the receipt? Of course, I have it right here. I am going to take part of this and perform your money. Oh, thanks for your kindness and help. I am pretty sure to help you. Okay. Very good. Thank you. What was the conversation about again? A problem with a computer. A problem with a computer. Hey, I didn't want to change. Okay. What was the problem with that computer? Problem with software. Problem with the software. Okay. What exactly? Slow. The computer running low. Slow. It's getting slow. Okay. Very good. What did the agent ask for? ¿Qué le pidió? The agent. The agent. Está bien, vamos a grabar eso. Ah, they're received, they're received, ok, ok, good, well, next group, let's see. Jonathan, Jonathan, no me aparece aquí con quién estaba, Ivania, Ivania, ok, Jonathan and Ivania. Ivania, I share, I share the screen. Oh, ok. Ok, lo bueno es que así copian los demás, pero bueno, dale. Can you see? Yes. Ok. Hello, thank you for call to La Cachada. This is Jonathan here. How can I help you? Hello, Jonathan. I'm Maria. The last week I bought a Samsung Smart TV, but if it doesn't work, I don't turn off. Ok, Maria. Could you tell me in which brand you bought it? In Metro Central, might you do a refund or change for that product? Yes, you need to give the warranty document in Metro Central branch? Then you should talk with the supervisor for a refund. Ok, so much. That's so much. You're welcome. Could I help you with something else? No, good night. Have a good night. Thank you for call for your call. Ok, very good. Thank you. Perfect. So what were they talking about? What is the product? Samsung Smart TV. When did she buy the TV? Last week. Last week. Thank you. Where did she buy the TV? In La Cachada. Well, that is the name of the business. La Cachada. But where? In Metro Centro. Metro Centro. Okay. Branch. What is Branch? Sucursal. La Cachada. Metro Centro. Metro Centro. Branch. ¿Verdad? Branch es lo mismo que rama de un árbol. Es la misma palabra. No? Por eso se ocupa, no? The Branch. Es una extensión. What did the agent ask for? Que le pidió el agente? Guarante. 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 The Guarante document. Ok. Very good. Very good. Very good. Ok. Let's go to La Cachada. And finally Galileo and Catherine. And Mauricio. And Mauricio. And Mauricio. Oh, no me parecía ahí ahorita. Yes. Ok. Ok. Hello. Good morning. Welcome to Agnes Park. How can I help you today? Good morning, Catherine. I am returning something that I bought yesterday. What would you like to return? I am returning a freezer. Was there something wrong with it? Do you read the manual? Yes, I do. But it's defective. What is working on it? It keeps turning off when I want, when I connect to electricity. The freezer won't freeze. All right. Do you have the receipt? Yes, I do. I have it right here in my pocket. Ok. I'm going to talk with the manager. Wait a minute, please. Ok. Ok. Hello, Mauricio. Today we had a problem with a client. What is the problem? He says that he bought a freezer, but the option to connect to that electricity don't function. Ok. First, check the product. And if the defect is from manufacturing, we make the reform. Ok. Thank you. I'm going to tell him. Galileo, my boss says that we can make the review. Thanks for your help, Catherine. Ok. Thank you. Ok. Very good. Very good. So what is the product they are talking about? Freezer. A freezer. Yes. Where did Galileo buy the freezer? Where did he buy the freezer? Omnisport. Yeah. Publicity. Ok. What is the problem with the freezer? Where is the cricket? It keeps turning off. Ok. Ok. Who did the agent talk to? Who did the agent talk to? Who did the agent talk to? With the manager. Ah, ok. She talked to the manager. And what are they going to do? Are they going to refund? Just like that? Review. Ah, yes. They are going to review or check. Actually, the word is check. The product. And if it's a manufacturer problem, so they are going to make the refund. Ok, people. Very good. Very good. Any questions about these conversations? Ok, excellent. Let me see what else do I have here. Ok. Ok. Just to finish the practice. I have some questions here. Let me show them to you. Just to talk. Ok. To have a conversation. Practice. These questions. Ok. I will read them first. To make sure you understand every question. And then I am going to send you in groups to use the questions to talk. Ok. Would you ever stop studying English? Would you ever stop studying English? Would you ever leave your country forever? Would you ever hurt someone you loved? Would you ever leave your country forever? Would you ever hurt someone you loved? Would you ever shave off? Would you ever shave off? All the hair on your head? Would you ever change your name? Would you ever date someone with a criminal record? Would you ever get a tattoo on your face? Would you ever have cosmetic surgery? Ok. The idea is not to practice with all the questions. No tenemos tiempo para que practiquen con todas las preguntas. Escojan las que más les gusten y conversen un poquito. ¿Verdad? Con cada una. Con las que ustedes prefieran. Ok. Ok. Túrnense. Primero pregunta uno. Después el otro. Y así. Eh. O la misma pregunta. La pueden responder todo. ¿Verdad? Try to do it in English, please. Your Spanish is very good. So you need to practice your English. The teacher the response could be, no, I never. Oh, yes. May. Would you ever stop studying English? You would say, no, I would never. I would never. I would never. I would never stop studying English. No, to give a complete answer. Sure. Para dar una respuesta completa. Voy a escribir un modelo acá. No, I would never. Recuerden que el I puede ir contractado. I'd never stop studying English. English. I'd never stop studying English. Podría ser, no, I would not. No. No. Or I would never. I would never. Ok. Maya, déjeme. Bueno, esto voy a. Copiar y pegar ahí en el WhatsApp. Ok. Ok. Ahí se las pongo en el WhatsApp. Y los envío a los mismos grupos, ¿Verdad? Para que practiquen. Ya tenemos como diez minutos, nada más. To practice. Y hoy ya le dije a quién le toca la. Hola. La personal session is with. Ups, it's Mayra. Mayra no se presentó. ¿Alguien la quiere tomar? Me avisan. Ok. Vamos a los grupos. Me avisan si alguien quiere tomar los diez minutos porque Mayra no vino. Ah, porque me parecen sin asignar. Qué raro esto. Bien. 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 ¿Quiénes están aquí todavía? ¿Quiénes me quedaron? Bueno, Javier. ¿Con quién estabas, Javier? Ah. Con Ivania, ¿No? No, yo estaba con Frida, pero puedo colocarme con quien quiera. Te voy a mandar ahí, ahí estabas. Ahí está preguntando, ahí está preguntando. Ya se lo mando, ahí va. Vaya Javier, ya te mandé la. Bueno, ustedes. Rocío está sola. ¿Alguien estaba con Rocío? No, bueno. Y Cheri, ¿Quién está ya para quedarme con usted? Otra vez. Hola. No, no. Bueno, Mauricio, lo voy a mandar con Rocío. Bueno, Zaira va a mandar a acá y acá, acá. Vaya. De la vuelta. Go ahead. 5 minutos. Go ahead. Gracias. 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 OK. Everybody's back. So I'm going to take the last attendance. Y si alguien se quiere tomar los 10 minutos de hoy, me avisa, por favor. Sí, Chela, antes de terminar, ya hicieron el midterm. Es que hay dos, hay dos, la del good, que no, que le hace falta, en una le hace falta like, como al desorden que hay allí, y en el otro, sí, se le tiene que quitar el punto, porque si no, no funciona. Sí. Así es. Sí. Sí. Sí, pero una es en el examen y la otra es en la, en la tarea, en el, sí, la tarea nueve, de la clase nueve, ¿verdad? Dos en el examen encontrado yo, porque no me salía y hasta que, hasta que alguien me dijo que en la segunda no le pusiera punto y en la primera le agregaré like, aunque no dice like ahí. Ah, en la parte cuatro. Vaya, entonces ahí está Una parte cuatro Y también en la tarea nueve Creo que hay una que hay que quitar el punto No, no En la tarea nueve La que está es que Parece que es pregunta porque comienza con Wood Pero no es pregunta Pero no es pregunta Sino que es una oración afirmativa Es we En la nueve es we would La pregunta No, pero es que hay una Que es la número dos De la nueve creo que es Que no es pregunta La tres creo que es Porque comienza con Wood Y en realidad no tendría que comenzar con Wood Sino con J Exacto A ver si creo que la puse No También el ejercicio dos Dice bueno no pusieron el punto Se lo voy a compartir Porque lo puse en el grupo De maestros Para que lo corrigieran Aquí está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí se lo pongo Ahí está ya En el grupo Es uno de la tarea nueve Ahí está Lección nueve Ejercicio tres Ok Ana Lilian Reyes Ulloa Present Ok Brian Javier Carmona Present No Alejandra Alfaro Present Ok Frida Janine Mejía Present Guilherme Antonio Javier Aldair Escobar Present Javier ¿Te fuiste? No aquí estoy present Vaya pues José Arnoldo Mazariego José Arnoldo si se fue José Galileo Barrera Present Ok José Jonathan Vigil Present teacher Good José Rodrigo Hernández Present teacher Ok Catherine Marcela Castaneda Present teacher Laura Carolina Vigil Present teacher María Concepción Cerón María Present teacher Ok María Ivania Palma Present Ok Antonio Rivera Mayra Zaira Marlene Ilarín Zaira Present teacher Ok Wendy Maribel Zabaleta Present teacher Jacqueline Gloribel Present Good night Good night Elíasael Karen Vanessa Mauricio Antonio Rellana Present Rocío Logurde Spimentel Present Y Jocelyn Ok Nadie me quiere Nadie me ama Como un gusanito Ok Gracias Y a mí va a ir a llorar Ok Have a good night See you on Monday Finish please The midterm And section 2 Bye Good night Good night Good night Thanks Thanks for Fun time Ok Mary Mary Hello teachers A ver A ver ¿Qué reforzamos Mary Si quieres que reforcemos Algo Yes A wound I not understand Ok Ok Ahorita vamos a buscar entonces lo que tenemos por aquí Ahorita vamos a buscar entonces lo que tenemos por aquí Dos cosas Uno como una condición para expresar una condición y el otro es con would like para expresar una preferencia ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo Acá en este caso Cuando yo digo They would go to the doctor in the morning Lo que estoy diciendo es Ellos irían El would le da esa Esa forma al verbo Que Que modificas Lo está modificando al verbo Go Y sería un Iría ¿Verdad? Ellos irían al doctor En la mañana They wouldn't go to the doctor in the morning Ellos no irían Al doctor Would they go to the doctor in the morning? Irían ellos al doctor en la mañana Y acá When would they go to the doctor? Cuando irían ellos al doctor Entonces eso es lo que hace el would Modificar el verbo a esa forma ¿Verdad? Y Otro caso Estamos viendo Tiene más usos Pero solo estamos viendo estos dos Ahorita ¿Verdad? El otro es con el would like to Would like to Es para expresar Como Como Decíamos Modifica este like ¿Verdad? Y ya sería un Me gustaría ¿Verdad? O gustaría Por ejemplo I would like to have a replacement of this TV Me gustaría Tener Reemplazo De este televisor Eso es lo que significa El would like to They wouldn't like to eat fish Dime ¿Te ibas a decir algo? ¿Te ibas a decir algo? Que En estas Usted nos dejó que hiciéramos esto aquí en casa Mami Entonces este Yo hoy traté de terminarlas en el trabajo Pero no sé si me quedaron bien ¿Este cuadro? Sí Ok Veamos Porque En ese Le puse They would like to To Eat Fish for breakfast Ajá Fish for breakfast Perfecto A ellos Les gustaría Comer pescado Para el desayuno En la Esa Le puse Would they like To eat fish for breakfast Correcto Correcto La pregunta Perfecto Y en el final Le puse When would they like to eat fish Y escribí for breakfast Perfecto When would they like to eat fish Correcto Correcto Está bien Perfecto Ok Entonces yo las estoy haciendo pero con mi pequeña duda Pero si esta es la forma correcta Las has hecho bien Y eso es lo que significa Would like to Te digo para Hablar de preferencia Algo que preferirías Yo u otra persona I would like to I would like to I would like to go to the mountain I would like to go to the beach Verdad me gustaría Puedes usar con I would love to Verdad para decirme Me encantaría No ya Había un poco más Y la forma que usted nos dio abreviada es correcta Sí 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 O sea no No afectaría ningún Por ejemplo En esta parte Como para preguntas Si sería como No sería correcto usarlo O sí Ahí no se puede No se puede Ahí no se puede Básicamente es para las afirmativas Ok Verdad por ejemplo They would like La contracción de they would Sería veid Sería veid ¿Verdad? 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 I would I'd You would You'd You'd He would He'd ¿Verdad? ¿Verdad? Ok He would Should Y así O sea en este caso solo sería en la afirmativa y en la demás ya no sería correcto Si ya no se puede usar Ok 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 Aquí solo en would not que se hace la contracción aquí Verdad Esto es would not Wouldn't Ok Pero ya en preguntas no se puede Ok Entonces en esa parte tenía mis pequeñas dudas y por eso yo pensé que usted ahora los iba a pedirlo del cuadro Entonces por eso no estaba terminando con dudas y todo pero lo terminé Perfecto Perfecto Así que ese sería lo que necesitaba ahí como saber exactamente porque como le dije la vez pasada o sea me da un poco de pena estar preguntando ahí No hombre que no te dé pena Debe escuchar el Spanish English Está bien Está bien Estamos a niveles principiantes Se vale todavía Ah vaya Lo voy a tomar en cuenta Va Excelente Vaya pues quedamos ahí entonces Ok Have a good night Good night teacher Finish the exercises please The examen Yes And now And see you on Monday Ok teacher Good night Good night Have a nice weekend